El Gobierno Bipolar Columna de Alberto Abello El gobierno actual, en tanto estuvo, de ministro de Hacienda, José Antonio Campo, consiguió que el oficialismo, así como algunos conservadores y los liberales, más otros partidos le aprobaran el presupuesto más cuantioso de la historia reciente, algo más de 400 billones de FED. Un gobernante con visión habría invertido gruesas sumas de esos recursos para reactivar la economía e impulsar el desarrollo. No fue así, siendo que era el mejor momento para fomentar el empuje de la producción y facilitar el crédito blando a los empresarios, comerciantes y productores. Para muchos expertos era el momento para fomentar la inversión petrolera y darle un impulso positivo a Ecopetrol. A Ocampo, quien consigue semejante caudal de fondos, en muestra de agradecimiento, el gobierno lo despide. Mientras estuvo de ministro, consiguió que Ecopetrol mantuviera la producción y generó confianza a las compañías nativas y extranjeras. Al salir, comienza el descalabro de la estatal petrolera, la que más dividiendo en la puerta a la economía nativa. Por decisión de los actos, jerarcas oficiales le dan un trato hostil a los empresarios ligados al negocio. Además, proclaman que son contrarios a la explotación del crudo. En consecuencia, la acción de la empresa cae. Varias compañías extranjeras se van y las utilidades se desgloban, creando una grieta en la economía que ya se comienza a sentir. Fuera de eso, decretan un alza de la gasolina ruinosa para muchos de los que trabajan y viven del transporte, como los taxistas, transportadores locales y los que llevan y traen mercancías de los puertos, lo que neva el precio de sus cargas, determinando que algunos productos no sean rentables para exportar ni importar. Ese colosal impuesto indirecto afecta a todos los colombianos negativamente, pese a que se habría podido graduar en tanto se impulsaba la economía. Y lo anterior no ha sido lo peor. Lo más grave es que se le ha dado un golpe bajo a la confianza inversionista. Entonces, algunos capitales se van para el exterior y otros, que esperaban invertir en Colombia, deciden buscar oportunidades en otros países. Así es como encontramos que, pese a haber aprobado semejante presupuesto billonario, la economía no reacciona. Sin contar que se ha paralizado la construcción de numerosas carreteras y la reparación de otros, fuera de la carga ruinosa de dejar que la inseguridad que campea en casi todo el territorio nacional, la equivocación política del gobierno en sus inicios y el mal manejo de los recursos, junto a la demagogía anarco-socialista, propinan un duro golpe a casi todos los sectores productivos y al ciudadano de a pie. La construcción, que se habría podido fomentar desde el gobierno para generar empleo, está de capa caída. No es de sorprender que la economía apenas crezca algo más de cero, es decir, que se estarque. ¿Cómo va a mejorar la tasa de empleo con los índices de productividad en casi todos los reglones a la baja? Fuera de eso, al subir los costos del transporte, las clases populares son las más afectadas, en particular en nuestras grandes ciudades. Al caer los ingresos de los trabajadores y pretender subir los impuestos a los particulares, se produce un golazo contra la economía y se da otro duro golpe a la población más necesitada. Pese a esa situación de incertidumbre, las noticias se torna más alarmantes en cuanto se conoce el cuantioso volumen de despilparro y sobrecostos o corrupción que se denuncian o conoce la población todos los días. Son miles y miles los millones que pasan a los bolsillos de los corruptos. Para colmo, en varios casos se trata de fondos que supuestamente deberían producir un beneficio social en las zonas más deprimidas, como pasa con los escándalos conocidos en la Guajira. Si acudimos al mapa de violencia en Colombia, vemos cómo se extienden los secuestros, los asesinatos, los crímenes de todo tipo y lo que se está generando en algunas zonas del país en la paz de los sepulcros. Otros deberían cantar si se acallara la demagogía oficial contra el capital, si se hubiese promovido los créditos blandos a los agricultores, los pequeños industriales y comerciantes. Lo mismo que fomentar el turismo. Claro, con un gobierno de corte bipolar, las cosas van de mal en peor.